Entiendo el amor y que no soy tu dueño Quizás el mañana te ayude a extrañar los momentos Que en el tiempo pudieron quedar Abrázame fuerte y bésame lento Enciende el momento No mires atrás que no intento quedarme y tampoco olvidar Pero entiende que yo siempre estaré a tu lado Esperando tu señal y pedirte esta vez Bésame Llena mi mundo Que se apaguen los segundos de los dos Bésame Bésame Roda mi alentón Me despiertes de este sueño por favor Bésame 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 Escribo tu nombre Lo digo en silencio Intento salir Del baúl de mis sueños mordiendo Palabras que intento olvidar Bésame, llena mi mundo Que se apague los segundos de los dos Bésame, roda mi aliento No me despiertes de este sueño, por favor Bésame, Bésame, Bésame No me despiertes de este sueño, por favor Bésame, Bésame, Bésame No me despiertes de este sueño, por favor Bésame, Bésame, Bésame No me despiertes de este sueño, por favor Bésame, Bésame, Bésame